El triángulo de sensibilidad, nuestra carta natal. Hablemos de la casa número 4, 8 y 12. Estas casas en la carta origen, es decir, de donde empezamos a estudiar astrología, tienen que ver con el agua. Son las cuatro casas de agua, Cáncer, Escorpio y Pisces. Obviamente que nosotros la tenemos en otro signo, sí, no necesariamente la vamos a tener acá, coincide solamente con un pequeño porcentaje, pero sí para todos significa lo mismo. Estos son aguas profundas, aguas que nos pueden marcar. Son áreas sensibles en nuestra vida. La casa número 4 tiene que ver con el inicio de nuestra vida, nuestra infancia y también con el final de nuestra vida. La casa número 8 tiene que ver con nuestros traumas, nuestros miedos. También tiene que ver con nuestro poder de sanación, donde nosotros reciclamos experiencias. La casa número 12 tiene que ver con nuestros sueños. Tiene que ver también con nuestros posibles vicios. Tiene que ver con nuestro origen, es decir, cuando estamos en la panza de nuestra madre. Es por eso que cuando nosotros tenemos tránsitos, o también ocurren que tenemos sinastrías con personas marcadas en estas casas, tránsitos marcados en estas áreas, es cuando realmente notamos que asuntos importantes en nuestra vida están ocurriendo. Cuando aquí, por ejemplo, tenemos eclipses, son momentos importantes de la vida, porque realmente estamos cambiando nuestra dirección, nos estamos moviendo hacia algún lado. La casa número 4 tiene que ver con nuestros orígenes familiares. Eso que nosotros creemos que es seguridad, nuestra zona de confort de algún modo, más o menos. Por supuesto que acá depende qué planetas tengamos, vamos a sentirlo más o menos, pero esto tiene que ver con un gran poder e influencia de nuestros padres y de nuestros orígenes ancestrales, incluyendo abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etc. La casa número 8 son todos nuestros traumas, es decir, todo lo que acumulamos, aquello fijo y estable que nació junto con nosotros, con nuestras heridas, con nuestros miedos, con aquello que nos angustiaba, con nuestras crisis existenciales. Y es sobre todo una casa que se activa mucho más después de los 35 o 40 años, que es cuando uno realmente empieza a preguntarse de pronto si hizo lo que quiso con su vida o se dejó influenciar por esta casa número 4 que vienen a ser nuestros orígenes. La casa número 12 tiene que ver con nuestro inconsciente, también con las cuestiones colectivas, aquello que nosotros podemos llegar a tocar y se puede masificar por todos lados. Esta es una casa que por supuesto activamos después de la 8 porque es una casa en donde nosotros no tenemos claridad sobre las cosas. Luego de hacernos preguntas sobre nuestra existencia y de preguntarnos si realmente estamos yendo hacia el lugar que queríamos ir o que en algún momento soñamos, es aquí donde nosotros empezamos a analizar nuestro inconsciente. Trabajamos junto con la 8 en terapia, en psicología, en terapias alternativas para poder conectar con nuestra espiritualidad. ¿Es esto lo que nosotros queremos hacer? ¿Encontramos nuestro camino de guía? ¿Es nuestra misión de vida? ¿Es eso que nosotros queremos hacer para trascender a nivel espiritual? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer con nuestra casa número 12. ¿Me estoy autoengañando? ¿Es una fantasía o es real? Esta es una casa de aquello que ocultamos. Por eso junto con la casa número 8, sacando secretos a las luces que nosotros realmente podemos conectar y trascender para encontrar nuestro lugar en el mundo. Y ahora sí, contame vos cuál ha sido tu experiencia en sinastrías, pero también en términos generales con estas casas.